Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, os invito rápidamente a que se suscriban a este canal. Solo si quieren permanecer bien informados de lo que pasa a última hora en Venezuela. Vamos con esta noticia muy importante de última hora. La nueva ley de superpoderes en materia económica que decretó el régimen de Maduro declara secretas y reservadas todas sus medidas. El líder opositor Juan Guaidó rechazó la llamada ley antibloqueo, la consideró ilegal y señaló que con ella el dictador solo busca saquear las riquezas del país. Los invito rápidamente a que dejen un comentario. Su opinión es muy importante para este canal. Los estaremos leyendo ya mismo. También un me gusta. Se les agradece para apoyar a este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La chavista Asamblea Constituyente que erigió el régimen para quitarle poder a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, aprobó días atrás una polémica ley que otorga a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para contrarrestar sanciones encabezadas por Estados Unidos. La ley antibloqueo presentada por Maduro incluso le otorga protestat para inaplicar normas legales cuya aplicación resulte imposible o contraproducente debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño según su articulado. La nueva ley además declara secretos y reservados todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita. Establece un marco normativo especial y temporal que provea el poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir los efectos de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado este jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera ilegal pero que en la práctica tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora. La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno socialista podrán ser objeto de alianzas con privados, así la dictadura podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional, celebró en Twitter Maduro tras la aprobación. El líder opositor Juan Guaidó rechazó la norma, la consideró ilegal y señaló que con ella Maduro solo busca saquear las riquezas del país petrolero. Una operación del dictador para seguir saqueando al país y raspar la olla dictada por un ente fraudulento como la Constituyente no puede llamarse ley, expresó Guaidó en Twitter, tras recordar que la ANC integrada solo por oficialistas es un cuerpo no reconocido por varios países. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren permanecer informados de lo que pasa en Venezuela. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.